Bienvenidos a una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión Leo Viedo y un servidor Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes de la actualidad él me dijo y es reiterado tanto en público cuando estamos viendo el programa como fuera de cámara que no, que el programa es realmente ponderado y adecuadamente analizado así que de ahora en adelante voy a cambiar la forma de presentarlo es ponderado no nosotros de con parones sino porque ciertamente lo es así que de ahora en adelante los invitamos a ponderar adecuadamente las informaciones más importantes que han acaecido hasta este momento así es así es, muy buenas tardes Edmundo, espero que te sientas bien yo me siento bien entusiasmado ¿verdad? bueno yo sí me siento entusiasmado porque yo siempre que hago comunicación me siento bien ahora tengo que pelear hoy bueno pero ya eso es habitual buenas tardes para los televidentes buen provecho para los que ya están almorzando y los que aún no sucede nos anticipamos a desearles buen provecho también aquí estamos para compartir con ustedes las noticias de las últimas 24 horas incluso las de hoy y proyectadas hacia las 24 horas siguientes en el meridiano y como siempre es una costumbre ya en la República Dominicana hoy lamentándolo mucho y reiteradas veces en la parte este del país que también son muy usuales en la región sur pero evidentemente cada dos o tres meses nosotros tenemos un reporte negativo de lo que es el éxito importante de la economía en la República Dominicana que el desarrollo del turismo con el mayor apego que ha habido para la zona este pues en horas de la mañana fuimos informados ante el país de un accidente de un autobús que en ese cruce ahí en Bávaro de una estación de combustible una zona de cruce vehículo se atravesó el conductor que iba con turistas que una parte iban a Isla Saona y otros otros puntos tratando de evadir el carro entonces terminó que iba a chocar en la estación de combustible y terminó siendo volcado y hay la información de que ha habido unos tres turistas ya fallecidos y es una noticia en desarrollo en cuanto a la atención tanto allá a propósito de los centros hospitalarios y teníamos la información de que helicópteros pudieran llegar para trasladar algunos a puntos de acá de Santo Domingo una nota fallida, dolorosa una reiteración de la situación que tenemos de problemas de tránsito parece que la zona también es difícil ahí hay que hacer un cruce peligroso y más el comportamiento de nuestros choferes que como ustedes saben conducen con una incertidumbre y una falta de previsión que termina generando estos hechos que se vuelven noticias que entre hoy y mañana son importantes y a los tres o cuatro días pasan a ser notas del pasado definitivamente es un hecho lamentable que mueran personas, mucho más cuando fallece un turista no porque el turista es menos importante que un dominicano sino por el hecho de que es nuestra principal industria y que de manera muy particular este gobierno tiene un empuje especial está dando preponderancia al turismo como la locomotora de nuestra economía no cabe la menor duda de que en la República Dominicana se conduce muy mal de que hay una cultura de manejo temerario de mal conducir y respecto a las leyes de tránsito y por eso somos el primero o segundo país donde más accidentes de tránsito hay por año per cápita y por eso uno tiene que además de llamar la atención a través de los medios de comunicación para que la cordura llegue a nuestros conductores uno tiene que saludar y tiene que apoyar el plan que está aplicando Intran que ya inició que ya se ve a una DGC bastante acorde con el plan que ha empezado a ejecutar el Intran y quiero decir que hace alrededor de tres semanas que fui invitado a una especie de taller a el Banco Interamericano de Desarrollo que está implementando todo un programa todo un plan de mediano y largo plazo que se irá ejecutando a nivel nacional con el objetivo de cambiar la cultura de conducir de los dominicanos que todo el mundo sabe que es temeraria y que la principal secuela es una cantidad impresionante de gente que o fallece o resulta mutilada lesionada de por vida que tiene un impacto sobre la economía especialmente una cantidad impresionante de recursos que a través de salud pública hay que utilizar para atender a las personas que fallecen o que resultan lesionadas accidentadas mutiladas en los procesos en los accidentes de tránsito entonces hay que gastar una cantidad impresionante de dinero en salud para atender a esos dominicanos pero que además hay un gasto importante que tienen que realizar tienen que realizar las empresas por accidentes de tránsito y las familias y muchas familias resultan arruinadas y quedan de por vida en un estado de pobreza de indigencia porque quien fallece o quien termina accidentado e incapacitado para trabajar es el padre de familia o la madre de familia que lleva el pan a la casa entonces eso tiene un impacto social psicológico psicológico en la familia y económico a nivel del gasto familiar del gasto empresarial y del gasto del estado por eso es necesario que definitivamente cambiemos la cultura de conducir por eso apoyamos en un 100% esta iniciativa que está llevando a cabo el Intran de manera conjunta o bajo la supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo que está aportando sus conocimientos y está aportando recursos para que ese plan llegue a un final feliz que todos sabemos que cambiar una cultura histórica de los dominicanos de mal conducir de manejo temerario no se va a cambiar en dos días sino que amerita de un tiempo esperamos que el superior gobierno apoye al Intran apoye a Hugo Vera que ha estado presentando el plan y que yo en estos días conversé con Dari 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 Terrero que es el director de prensa del Intran que hace el programa con él el programa que tiene de auto a la radio no recuerdo como se llama pero el tema es que ahí ellos tienen mucho tiempo hablando sobre carro y sobre tránsito proponiendo soluciones Dari me dijo después que nosotros tenemos tanto tiempo hablando por la radio de ese tema no le podemos quedar mal a la población así que aquí hay una voluntad real de hacer cosas para cambiar la realidad del tránsito por supuesto se necesita el apoyo del gobierno y se necesita el apoyo de la sociedad se sabe que habrá resistencia de parte de los transportistas de los choferes de los motoristas pero yo abogo porque los medios de comunicación y la sociedad se pongan del lado de Hugo Vera del lado del Intran para solucionar este problema del tránsito que es un verdadero problema aparte de lo que ya hablé de los accidentes y todo eso también el mal conducir provoca esos grandes tapones claro que en el país hay una cantidad impresionante de vehículos que entran especialmente a las grandes urbes como es el Gran Santo Domingo el Distrito Nacional y Santiago pero también la mala forma de conducir que tenemos los dominicanos provoca tapones innecesarios y eso se refleja entonces en el gasto de combustible que tiene uno arriba y mucho más con este combustible que está tan caro y uno quemando combustible en un tapón entonces todo eso hay que solucionarlo con una buena política y una nueva cultura de conducir y de tránsito que debe de aplicarse en todo el país y de esa manera disminuyamos el costo del combustible el gasto en combustible porque se harán menos tapones porque se perderán menos tiempo para llegar a los trabajos y todas las operaciones que hace uno a diario en diligencia etcétera etcétera y porque habrá menos accidentes de tránsito indudablemente que esta jornada que se está pretendiendo desde el Intran es importantísima para la república dominicana nosotros no esperamos un minuto más como para que se acometan las decisiones importantes las últimas 24 horas los motoconchistas han estado haciendo una protesta frente al Intran alegando que los agentes de la DGC cuando lo detienen inmediatamente incorporan sus motocicletas a las grúas y que se lo lleven que no le dan tiempo a presentar su documentación yo creo que sería importante que revisen eso además ellos alegan que si le van a colocar alguna murta sea en función de los documentos tal y como se hacen con los vehículos de cuatro ruedas es evidente que las autoridades frente a los motoristas tienen una gran dificultad porque se ha creado una especie como de vida sin ningún control hay que ver cuando uno llega a los semáforos que estando la luz en roja cual disparidad sucede con los motoristas que hacen todos los rejuegos para atravesar y el tema de los delibres y cuando uno va a doblar a la derecha o a la izquierda como ellos se colocan para rebasarnos evidentemente un caos más los miedos que tiene la gente con los temas de circulación y de los atracos y por otro lado también sería importante que todo este proceso de orientación también se trabaje con los agentes 16 la oportunidad de cuando tú hablas de los tapones por ejemplo el que va en el carril que le corresponde es un desgraciado porque entonces todo el mundo violenta los demás carriles y se vuelve inmisericordia el tiempo que hay que pasar por el tapón y resulta que en puntos específicos incluso donde está la gente de la DGC no se tolera por ejemplo las carreteras en los tiempos de mayor acumulación de vehículos hasta los autobuses grandes que tratan de convertir al que está en el carril que le corresponde el del centro como si fuera una especie de sangre o un chicharrón en el sentido de que tratan de impugnar y tratar de forzar con su situación de como ellos hacen sus nuevas vías y después como pretenden retornar a los carriles que entonces es penoso que el que cumple la regla es el más afectado porque llega más tarde una verdadera un verdadero pandemonio es eso miren este es un tema importante que hay que dedicarle un tiempo fíjense nosotros los dominicanos y el mundo fue impactado por el COVID pero aquí la verdadera pandemia no es el COVID aquí hay dos pandemias terribles el COVID fue pasajero ahora la pandemia de la delincuencia por los asaltos y los atracos con motores es una pandemia que está de manera perenne igual que la pandemia de los accidentes aún se cerró el país si ustedes buscan las estadísticas hubo más muertes por accidente que lo que hubo por COVID que lo que hubo por dengue que lo que hubo por cólera usted suma usted suma dengue cólera y COVID-19 y no mataron más gente que los accidentes de tránsito no hay una enfermedad en el país que mate más gente que los accidentes de tránsito ok entonces esa es la verdadera pandemia y la verdadera zozobra de la República Dominicana son los motoristas indocumentados ladinos asaltantes entonces ¿qué pasa? con esa iniciativa del Intran se logran tres objetivos número uno todo el mundo todo el que anda en un vehículo tiene que pagar un impuesto de placa y de derecho al tránsito entonces esos motoristas no lo pagan porque no tienen placa no pagan ese impuesto como tenemos que pagar todos pero aparte de eso el objetivo no es ni siquiera el impuesto que deben de poner un impuesto ínfimo para que lo paguen sin ningún tipo de problema ojalá sea 10 pesos pero que lo paguen el otro tema es cuando tú te normalizas y tienes una placa de alguna manera eso es un disuasivo a la violación de tránsito entonces como ya lo están disuadiendo porque ya tú tienes un caco ahí que te van a encontrar el que es serio porque porque hay gente seria es decir que no son ladrones que no están que no están en la calle acertando que están trabajando por aquí todos violamos la ley seamos serios o seamos delincuentes entonces como el serio y el delincuente violan la ley se provocan los accidentes de tránsito entonces como el hombre primero pagó y luego le impusieron un caco numerado ya él lo piensa para violar la ley porque lo encuentran como quiera entonces ahí estamos logrando aumentar aumentar la recaudación del Estado y dos estamos disuadiendo a la gente para que no llore la ley y luego viene la tercera que es sumamente importante es un disuasivo a la delincuencia ¿por qué? bueno porque de ahora en adelante todo el mundo tiene que tener su caco y su numeración entonces ¿cómo pasan los 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 robos los asaltos los tigres vienen con una cachuchita que no lo vean las cámaras pero no andan con caco ni tienen una placa ni tienen un caco que lo identifique con una numeración y ellos se aparecen entonces hacen su robo se tapa con la cachucha y nadie sabe quién fue pero si ahora todos tienen que andar con un caco la policía desde que lo vea la la DGC o la policía desde que lo vea sin caco lo para y le encanta el vehículo entonces obliga que todo el mundo esté debidamente identificado y eso ayuda a que hayan menos actos delincuenciales entonces esa esa iniciativa que tiene el Intran fíjense que tiene una visión integral que viene a solucionar muchos problemas que están afectando a los ciudadanos dominicanos por eso reitero hay que apoyar al Intran indudablemente indudablemente que es una tarea fundamental todas las sugerencias que sean posibles a este equipo que está dirigiendo con la experiencia que se le reconoce a Goveras y su equipo es evidente que la República Dominicana debe tener todo el respaldo a propósito de las demás autoridades porque esto es una gestión colectiva hay que llamar la atención sobre el comportamiento de funcionarios que a pesar de la disposición presidencial de que sea muy poco lo que tenga acceso a este tránsito particular se siguen viendo en muchos casos el tema de la situación de obstrucción porque determinado funcionario va a pasar es importante que se hable con la vicepresidenta que siempre hay una queja de que la gente que le hace su ruta es mucho más agresiva que la del propio presidente de la República y que todos nos juntemos en el ánimo y la buena decisión de apoyar la libertad de tránsito y el ejercicio da pena cuando uno ve vehículos de los últimos años y van a doblar a la izquierda y no tienen la capacidad de marcar con sus luces que van a doblar que lo hacen de manera inoportuna y arriesgada las patanas los camiones que andan sin ningún tipo de luces y que doblan como le interese y como ven de pequeños esta cuestión de uso de doble tráiler y como se manejan en las avenidas y en las carreteras en definitiva una gran tarea para el Intran y para la sociedad dominicana mira tengo que pelear un poquito me toca pelear porque yo me encuentro con cosas que no me puedo quedar callado en la semana o a bueno vamos a la pausa vamos a la pausa y venimos entonces con este tema que para mi es sumamente importante de vidrio a